Valentina Zamora que nos acompaña y está en contacto ya con nosotros. ¿Cómo estás Valentina? Te estamos viendo. Bienvenida al Mañanero. ¿Cómo están? Buen día, un gusto estar aquí. El gusto para nosotros. Valentina, por favor, tú coméntanos en casa de repente, más ahora con este tema de que los niños están pasando clases virtuales, están más tiempo en casa por la pandemia, lógicamente, ¿cómo podríamos detectar que estarían sufriendo un cuadro de estrés? Bueno, en los niños los cuadros de estrés que se pueden presentar y la forma más fácil de poder detectarlos es mediante el comportamiento. Los niños difícilmente, como un adulto, va a expresar sus emociones o te va a decir qué le está pasando. Simplemente ellos van a empezar a tener cambios en los comportamientos, tener un comportamiento más aislado, más violento, agresivo, de pronto más llorón, incrementan los berrinches, no quieren comer, sus hábitos cambian. Entonces, cuando nosotros notamos cambios en nuestros pequeños que de pronto antes no tenía conductas que ahora sí las está presentando, es probable que esté pasando por un cuadro emocional complicado. Sí es difícil determinar si es estrés, si es ansiedad, puede variar muchísimo el síntoma emocional, y para eso sí se necesita de un diagnóstico profesional. Pero si nosotros notamos en nuestros pequeños cambios en su estado de ánimo, sí es importante recurrir a un especialista para saber qué realmente está pasando con ellos. O sea, nosotros no tomamos en cuenta muchos factores que de pronto a nuestros niños les está afectando y a veces pensamos que porque es niño no se da cuenta o no pasa nada o ya va a pasar, simplemente fue un mal momento, digamos, ¿no? Pero en realidad no, los niños tienden a sentir mucho más que los adultos y aún más el encierro en ellos, ¿no? Porque un niño necesita un entorno social para desarrollar bien, y eso es bien importante porque uno como adulto puede aislarse, puede tener muchos tiempos solos y no le va a afectar en su desarrollo. Sí, tal vez en algunos aspectos emocionales, pero que para un adulto es más fácil trabajarlos. En el caso de los niños, ellos necesitan un ambiente social para tener un buen desarrollo, que esto va a determinar su vida futura. Es importante generar un espacio de confianza entre el adulto y el niño, y eso está, siempre va a estar a manos del adulto. Es él el que tiene que acercarse al niño, entender las necesidades que tiene y como bien dices, no cometer el error de reñirlos, de recriminarlos, ante alguna conducta que ellos están teniendo, sino más bien intentan entender de dónde viene esa conducta y hacia dónde quiere ir el niño, ¿no? Entonces, ponernos un poco en la situación del pequeño, preguntarle qué puede estar pasando, darle, brindarle todo, todo, todo su espacio emocional, de pronto actuar como un agente de que él pueda confiar en ti como adulto. Sí es importante tener mucho control con el tema de las pantallas, de que ellos estén muy expuestos a esto, porque muchas veces las pantallas generan en ellos mayor agresividad, mayor violencia, porque en la pantalla ellos están sentados viendo algo y si bien su cerebro está funcionando, su cuerpo no está funcionando. Tomar en cuenta todos estos aspectos y actuar en forma a cada niño, ¿no? Y sí, si la cosa ya se está yendo de las manos y de pronto sienten que es muy difícil, porque para uno como adulto es muy complicado escucharlo, suena fácil, pero para los adultos no es sencillo ser un agente emocional para nuestros pequeños, sí es importante acudir a un especialista, ¿no? Bien, muchísimas gracias por estas recomendaciones, por estos minutos que nos has regalado y será hasta otra próxima oportunidad hablando de estos temas. Muchísimas gracias.